La señorita, Mariel, le dijo a Moisés que estaba embarazada. ¿Que estaba embarazada? Mariel, ¿estaba embarazada de Moisés Vega? Está totalmente comprobado que todo ha sido una mentira, que todo ha sido creado, no sé por quién. Solo tengo el rostro de alguien que lo dijo. Me llegaron un montón de mensajes de texto a mi teléfono. ¿Diciéndote qué? Bueno, de la A a la Z, cosas demasiado obscenas. ¿Insultándote? Sí, y yo realmente no quiero decir quién es. ¿Y quién piensas que puede ser? Mira, la verdad yo considero que es la expareja. La expareja estamos hablando de cualquier lugar. Un nuevo golpe bajo contra alguien que no se le escucha hablar de los demás. Yo de verdad espero que todo se salve, que mi nombre descanse un rato, como digo yo, así como yo estoy descansando. Este es el pedido desgarrador y casi inclemente de una joven exitosa que lo ha vivido todo para llegar donde está y ser feliz. Cosa que quizás a muchos fastidia. Uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice. Si ellos tendrían propio lío es otra cosa, pero inventar también, aunque otra persona me diga, no sé, a mí viene y me cuentan algo sobre pericolos palotes. Y yo tan suelta de huesos no puedo salir, además más sin no tener la confirmación. Igual algo íntimo tampoco se debe decir. Y más, si no tienes pruebas, hablar, o sea, me parece irresponsable. Lejos de los flashes y las luces, Cugas asesorada por los abogados de la casa televisora donde trabaja, evalúa iniciar acciones legales contra las personas que han manchado su honor. Yo desearía no tomar ninguna acción legal, ¿no? Espero que ya acepten. Yo en realidad confío en que todo va a cesar, de que van a dejar mi nombre tranquilo, van a dejar de nombrarme, de meterme en líos, de inventar cosas. Si no, si no, sí pues se tendrá que proceder por lo legal, ¿no? Pero yo de verdad no quisiera que sea así. Es verdad que los abogados del canal, del canal 4, están viendo todo esto también. Magdiel tanto fuera como por dentro es una chica sin malicias. Por eso busca entender el porqué de los ataques y sobre todo en este momento feliz que vive. Pero también se da tiempo para abrir su alma y espera unas disculpas públicas. Mi corazón siempre está abierto a que la siento reflexiones sobre sus actos. Y bueno, definitivamente yo siempre estoy a favor de que los seres humanos podemos equivocarnos y podemos aceptar que nos equivocamos. Gracias. Gracias.